Música Ay amigos, hoy nos encontramos aquí en LocoNalev Como decía la chica que salía en ese spot comercial Pero bueno, hoy les venimos a decir principalmente Que es lo más candente que tienen de su pareja A los chavos que tienen novio o novia Así que vente camarita, vamos a pasar de este lado Para decirle, a ver amigo, ¿tienen novia? No No, bueno, bueno, pero si llegas a tener Sí ¿Qué era lo más candente que te gustaba de ella? Sus ojos Sus ojos, te prendía su mirada Sí Avientale un beso, dile por qué me dejaste ¿Te dejó o la dejaste? No, nada de eso ¿Nada de eso? ¿Qué pasó entonces? No, pues ya la distancia Ay, ¿cuál distancia? Pero por acá yo vi que usted está muy solita ¿Tienen novia? Sí Sí, a ver, mándele un beso sexy Dígale, aquí estoy yo estudiando Y de rato te voy a ver en la noche hoy que es viernes Hoy toca Espérate, ¿hoy toca o no? No, no toca ¿Cuándo toca? Ya, después Ya, ya, ya Oye, un besillo, mándele No, besito ¿Qué es lo más candente? Que no se lo merece, ¿por qué no se lo merece? ¿Por qué no? ¿Qué es lo más candente que tiene su novio? Sus ojos Están bonitos Ay, sí, mija, sí ¿Qué es lo que...? ¿Tiene novio usted? No ¿Está soltera? Sí ¿Busca un batillo que le arrime algo o no? Ay, 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 ¿lo busca o no? No Bueno, ¿y llegó a tener novio? No ¿Qué fue lo más candente que le gustó de él? No, sus besos Ay, sus caricillas, ¿no? Sí, sus caricias Un poquitillo, ¿y dónde me la acariciaba? No se viste Ay, 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 esa risita esa es piadosa ¿Tiene novio usted? No A ver, hágase para allá Actualmente, actualmente se encuentra soltera, casada, que... ¿Soltera? ¿Divorciada? No Dígale a los hombres que la han despreciado, ¿qué le diría? No Que los odia Sí Que los desprecia De este lado hay una mujer bien sexy, a ir a que mira, me está aventando las perlillas usted Mándale un besazo a todos los chicos ¿Tiene batillo? Sí ¿Cómo se llama? Manuel Manuel, dile, Manuel, te amo, te adoro ¿Y qué es lo más candente que tiene Manuel que te prende? Sus ojos Ay, todos sus ojos, ¿por qué será? Es que los tiene bonitos ¿Con eso se avienta miradas libilinosas? Sí Ay, le reconoce que sí ¿El profe usted? Yo no tengo una vida ¿No? No tengo una vida Ah, no, no, nada Tengo esposa Ah, ah, mire, mire Bueno, ¿qué es lo más candente de su esposa? ¿Ahorita? Los aguantes Los aguantes Miren cómo se sordea Bueno, bueno ¿Me mande? ¿Ya se va? Pero también tiene un beso a su mujer ¿Otra vez? ¡Ah, mire! Ay, 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 oye, eso se pone más ardiente Usted, yo sé que usted es bien machín ¿Qué es lo más candente que tiene su novia? Mmm, lo más candente La figura La figura Ay, pues como el 90 se sienta y me revienta A ver, a ver, a ver Pero, a ver, tú eres la del comercial, ¿verdad? Chécate, no, 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 chécate Es la del comercial A ver ¿Dónde está el batillo otro? ¿Dónde está? Vente por acá A ver ¿Ya lo entrevisté? Ya A ver, le falta a él A ver Me dijeron que usted era el matacarita de aquí Del nuevo con el... No ¿No? No ¿Tiene novia? Tiene vato ¿Cómo que tiene vato, hija? Mandilón, le pegan No Sardeese, sardeese ¿Qué es lo más candente que tiene su novia? Uh, pues nada Uh, tú Uh, a ver ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está en el baño? ¿Dónde está en el baño? ¿Dónde está en el baño? Ah, ya está en el baño Ay, ay, ay Profe, ¿cómo está maestra? Bien, gracias ¿Está casada? Sí, mira Lo que pasa es que les pido Este... Que guarden silencio Porque estamos... Ay Ay, ay, ay Bueno, lo lamentamos Pero bueno Pásele, pásele Le doy la maestra Rayos Pero bueno, a ver No, 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 bueno Ay, ay, ay Bueno, amigos Esto fue el reportaje en el nuevo con Aleva Aquí en Ciudad Mante Gracias a Camarita A su primer debut Ay, a Camarita Bien feo la toma Pero bueno Así que nos despedimos con más Esto es Zona Live Me voy a romper Sin permiso Y a ti No creo Solo me caer 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 Yo, al cobertio Los tres Si no purple Solo me caer Solo me caer La实c Time Gracias. 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 Gracias.